Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal vieron que después de hacer la misión obvia de aplastante, que era cuando ya habíamos rescatado bueno, cuando rescatamos, digámoslo de esa forma a Filipa, nos liberaron esta misión, razón de estado, que seguramente es un encuentro con Radov y ya estuvieron hablando ahí de la muerte, de que el fulano que lo van a matar, que la cuestión, que la trampa, que la cosa así que vamos a esa misión, remonte con Dijkstra, Roche y Taler, en el almacén del puerto, bueno vamos oh, tengo una misión ahí ok, espérate, hay una misión hay una misión, antes de ir a esa vamos aquí eh Bueno, esto será, ¿no, Fede? No, solo sea rápido sobre ello. He gastado mucho tiempo en estos dos perros. Un gran hogar. Los monstruos se crearon en él. ¿Croptado? ¿En su propio? Tú lo pusiste ahí. Tú lo pensaste de romper mi noodle para que puedas obtener tus pies y mis productos. No intentes volar esto, shorty. No importa si es un gulón o un strigón o no. Los beastes tienen que ser tratados. Eso es eso. ¿Y qué sería? ¿Verdad? Sí, sí, vamos. Bien, voy a ver. No voy a tenerlo. No hay humanos. Estaban juntos. Estos dos me gustaría demostrar que no hay gulón. Pero mi querido despejado, Nan. No me gustaba un buen mirador. Pero ahora lo has dicho. Podría ser muy bien. ¡Cállalo! O voy a enviar inspectores a tu casa. Justo pronto que los monstruos se despejaron. Eso no será necesario. Dice... Bueno, dice... La dimensión de las tribulaciones. Vamos, mata al monstruo. Ok, ok. Bueno, pero córranse. Sí, muévete. Me caes mal. ¿Y qué es esto? Ah, ¿un necker? No. Mira lo que él está haciendo. Pobrecito animal. No podemos robar nada, ¿no? No podemos robar nada, ¿no? Bueno, yo decía nada más. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Con ese? Ok. ¿Tiene que investigar? ¿Tiene que investigar? Bueno, vamos a activar entonces la misión que estábamos haciendo. Esa. No sé si puedo robar acá. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No? 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 Mira, cazadores de brujas y no ven a Filipa Buena suerte Geralt, lo necesitas Muevanse, muevanse, todos cazadores de brujas Si, super tormenta Ok Ok ¿Qué quieres? Una audiencia. Tiene nueva información sobre Philippa Eilhart. Necesito tus armas. Ahora, seguíme. Su majestad, The Witcher. Con la noticia de Philippa Eilhart. Espero que te trajiste algo mejor que los cristales de magia esta vez. Nunca te di los cristales mágicos. Bueno, bueno. ¿Qué? 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 En primer lugar. ¿Qué? 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 ¿Dónde está ella? ¿Qué te da miedo a ti? 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 ¿Viste que es un gusano? Quiero matar a todo el mundo Ok, nos quiere matar Vamos a tener que pelear a los combitos Ok Vamos a pelear Bien Gracias Roche, nos ha salvado Bueno, no te mueras Ok, tengo que Uy, uy, cuidado, cuidado Corre, corre, corre Sal, 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 sal ¿Viste como me...? No, muévete de ahí, muévete Creo que lo envenenamos Hay uno con flechas No sé cuál es Ese Ese Bueno Espérate Vamos a... Esta es mi favorita Ey No sirve, ¿viste? Bueno... No, 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 no Sí, sí, sí No, hay que ir allá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese 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 Bien, vamos ¿Cuál es el otro que me tira flechas? No sé No sé cuál es el otro que me tira flechas Cuidado, 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 corre, 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 corre A ver, a ver, a ver Eh... ¿Dónde está mi poción favorita? ¿Dónde está mi poción favorita? Ahí está ¡Ah! Eso ¡Eso! ¡Ey! Cuidado, los voy a matar Me molestan mucho los que tienen escudo, de verdad que sí ¡Ah! 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 Bueno, por lo menos Cuenta... O sea... A Hard no... No solo lo... Tira lejos, sino que también Eh... Ehm... ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Bien! ¡Toma! 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 ¡Listo! ¡Es un gusano! ¡Es un gusano! ¡No... ¡No! 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 ¿Para qué? ¿Si lo querían matar igual? Ajá Ajá, o sea, ¿qué onda? Bien, Rado y muerto Ganamos un trofeo, asesino de reyes Se los leo porque seguro ahí les sale a ustedes despixelado Porque todas esas notificaciones que me da la play no aparecen en las grabaciones Vamos a ver que termine de cargar Dale, dale que tú puedes, dale, dale que tú puedes ¿Quién llora? ¿Está listo? Está listo Aunque todo no iba según el plan Más sobre eso después Primero una bebida fuerte y una tost El norte Temeria Temeria ¡Bloody Temeria! ¿Qué va a llamar la chica? Temeria Ah ¿Qué ahora, Roach? ¿Una nueva campaña guerrilla contra los negros? No La guerra acabó ¿Cómo es eso? ¿Hay algo que no sé? Yo diría así ¿Vas a ver? Tomorrow en la noche El comandante del grupo de ejército va a firmar un truco en el amir Un truco en el amir Un truco en el amir con Dijkstra ¿Y así en Velen? ¿Cuándo te trajeron? ¿Cuándo te trajeron? Cuando te trajeron ¿Cuándo te trajeron? Sí Cuando te trajeron El azul El azul No 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 la forma de ir a la forma. No me has dicho toda la verdad. Si, estás bien en ese caso. Sabemos que eres muy alergicamente a la política. Si se hiciera cuando se hiciera, entonces se hiciera bien, se hiciera rápido. Pero este es el camino, puede ser el fin y el fin de todo aquí. Me cae re mal. Otro guadán que quiere reconquistar todo. Los van a matar. No me cae re mal. No, no, no. De hecho, fueron ellos los que me ayudaron contra la cacería salvaje. Olvídalo. Ivy. Notes. Pero... déjame pasar. Vamos contra los arqueros Y vamos contra Dick's strength Ok, ok, ok Inself Se huyó Tenía un sándwich de pollo No es un sinvergüenza ese tipo Ok Ok Matamos a Radovid y después a Dijkstra Y terminamos la misión ¿Dónde se habrá ido Madame la del teatro? Que feo que se vayan todos Que feo que se vayan todos Bueno, aquí fue la pelea Vamos a recoger Así que al final eso, viste El otro quería volverse Emperador del norte Conquistar todos los otros Reinos Si no es uno es otro Es así Si no es uno es otro Yo diría que Ah, mira, me falta ese Ahí está Bueno chicos Hemos terminado entonces la misión Razón de estado Como le estaba contando Hemos matado ya a Radovid Y también a Dijkstra Por lo que veo Es Roche El que va a tomar el mando De Temer Y ahora cuando El ejército de Nifrigar Lo deje Porque bueno Será parte del trato Que hicieron Para ayudar a O sea El trato que hicieron Con Emir ¿No? Así que bueno Así que bueno Vamos a dejar hasta acá La siguiente misión Creo que vamos a seguir Con el tema De preparativos finales Creo que Creo que nos toca Este Y acá Porque emisiones secundarias Ah no Mira vamos a hacer esta Ya que está Trish Ahí Vamos a hacer esa Contrato todavía no Y vamos en la mitad Para hacer La búsqueda del tesoro Bueno chicos Espero que les haya gustado El video Si es así Por favor Denle like Lo pueden compartir Con sus amigos Suscribirte Si no están suscritos Y como siempre les digo Nos estamos leyendo Los comentarios Que estén muy bien Adiós Adiós Adiós